ay ay que guste hoy que guste rinín hoy que tengo por ahí a ver uy 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 espérate uy 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 mira mira lo que uy pero esto pero ponte así ponte así mejor hay ahora sí ahora sí hoy 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 hay espera que me doblo un poco no no te muevas a hoy hoy tengo como el brazo de stop hola chicos y chicas que tal como estáis soy outconsumer bienvenidos a un nuevo vídeo atención que hay un tío con la camiseta del barça míralo míralo lleva la camiseta de messi míralo míralo la verdad es que este año mola lo de poder hacer camisetas porque la gente se puede poner cualquier locura bueno tienes que tener más de 80 pero mira este jazz buckets y a ver cuando yo me puedo poner me ha pasado un 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 amigo un seguidor una persona bonita y preciosa me ha pasado una idea para ya la camiseta del canijo que dije el otro día la voy a hacer cuando llegue y voy a hacer otra maravillosa también que pone bueno no no quiero hacer spoiler no quiero hacer spoiler pero creo que estará que estará muy guay venga vamos un momento a no es que es para no para no empezar a jugar tal cual nos queda toronto y brooklyn que en teoría son equipos más flojetes vale atención ves cada vez que entro sale esta misma cinemática me ha salido ya tres veces pero bueno así la veis espinelli como ha subido tan rápido tío que es todo esto te ayudo aquí me dan de repente me traen bebida de esta chunga un montón he cogido el montacargas no sé qué pero os juro que es la tercera vez que me sale esta cinemática y no sé no sé no sé qué es lo que tengo que hacer la verdad pues no entiendo hemos oído que te gusta el dios por eso te enviamos unas muestras vale vea el tío como bebé me ha dado el espinelli bueno pues ya te digo no no sé si tengo que no sé si tengo que hacer algo la verdad con esto porque es que ya tres veces van y luego no puedo interaccionar ni puedo hacer nada ni no sé así ahora ahora le vacilo bueno pensaba que como usted no hombre no es broma venga spin vete en serio colega que haces tío ese monta y tú es mío pues así se lo hago como tres o cuatro veces y así hasta hasta la saciedad venga ya está se acabó yo esto de vacilar al espinelli la verdad no lo veo muy pero bueno no pasa vale entonces ahora aquí ves tenemos esto pero no no pero no puedo hacer nada o sea puedo esconderme aquí detrás para que nadie me vea hacer mis cosas mis cosas mira ahí está ahí está mira ahí está carmelo lo veis en sports illustrated ahí a la derecha está carmelo pero ya no está con esa camiseta por cierto algunos me preguntan bueno alguien me preguntó si los cambios por ejemplo el de carmelo si va a estar reflejado en esta partida de de mi carrera y no la verdad es que no o sea en el momento en el que empiezas ya se crea digamos un universo paralelo vale entonces todos los cambios que sucedan en la vida real ya no afectan esta partida y al revés puede ser que en esta partida haya cambios y trades que no tengan nada que ver con el resto pero bueno ahí estamos bueno que que es que no no puedo hacer nada de verdad no sé underarmor calendario de eventos no es que no no puedo hacer nada bueno pues nada voy a jugar atención atención cinemática cinematic cinematic estoy haciendo un face time o un periscope no tenemos subtítulos no se ve nada en la pantalla creo que estoy fingiendo mira cómo baila estoy hablando con b phrase mira cómo baila mira me recuerda de blufeo habéis visto el vídeo de blufeo bailando si o no se le va se le va se le va completamente me me hago baila me hago baila bien can hijo bien can hijo bueno pues ahí estamos jugamos en boston otra vez vamos vamos a ver si consigo no no sé qué objetivo me me planteo hoy pero en fin seguir jugando seguir jugando bien ganar partidos creo que llevamos creo que llevamos dos victorias seguidas tres victorias seguidas si no me equivoco no lo sé ojo qué es eso vale vale es como un videoclip de esos que ponen mira blanco y negro pero bueno irving ahí no voy a salir yo no hay hay ward irving otra vez qué bonito cómo mola eso no me mire loury otra vez irving ya ya sé que irving es el mejor pero yo que sé no también podríamos salir los otros o qué vamos allá con el quinteto lowry de rose and miles y vaca balance una es la furia lituana y nosotros con taitum de titular ojo el taitum de titular hola hola vines hola persona desconocida que no sé quién eres pero es quién es rossier no sé no los conozco tanto como para así simplemente viéndoles la cara saber quiénes son y vale dos minutitos 2 y 2 45 y defiendo a pato a jacob pato venga ahí lo tenemos perro de presa bien robo bien 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 atención que me escapo me la da uy bueno quería pintar os lo juro quería hacer una cinta ha tirado y la ha metido bueno pues ok no me voy a quejar dos puntitos ya a ver si consigo un per de 100 la última vez era de 71 poco exagerado oye rock y qué opinas del fichaje de wade por los cavaliers pues que ojo o sea son todos viejetes en los cavaliers pero pero ojo al final tienen muy buen equipo lo que pasa que habrá que ver habrá que ver como juntas todo eso como como deciden ellos estar juntos también es verdad que los hits que ganaron la liga con shak con shak y wade también tenían un montón de estaba gary payton si no recuerdo mal tenían un montón de jugadores así como veteranos pero supieron unirse para para ganar el título no sé a ver lebrón y wade se llevan bien con derrick rose supongo que también a ver kevin love si despierta no lo sé yo así a nivel de nombre creo que creo que es un buen equipo aunque no estén en su mejor en su mejor momento yo creo lo dije ayer y lo mantengo que siguen teniendo un equipo mejor plantilla que los celtics eso sin tener en cuenta que a isaiah tomás se va a perder buena parte de temporada pero con isaiah tomás sano yo creo que tienen que tienen mejor plantilla que los celtics pero bueno eso no quiere decir que vayan a jugar mejor o no sé eso nunca se sabe evidentemente luego es necesaria la química y y todo no pero pero vamos yo desde mi punto de vista tienen muy buena plantilla y pueden ganar el bueno puedan ganar el título no sé porque los gorros pero bueno los gorros también mucha gente me lo está preguntando van a ganar los gorros lo primero es que no tengo ni idea evidentemente los segundos que son muy favoritos también evidentemente pero pero bueno también eran muy favoritos el año que perdieron que perdieron la liga después de después de hacer el récord de la liga regular vamos rock pero eso fue porque eso y por lo otro bueno pues por lo que fuera pero todo el mundo hubiera dicho ese año que iban a ganar y no ganaron entonces no se puede dar por supuesto nada que tienen más números que los otros equipos por supuesto que lo más probable es que ganen seguramente que de 100 ligas ganarían 80 pues puede ser pero hay que jugar hay que jugar esa es la gracia del deporte hay que jugar a todo esto partido normalete del canijo ni bien ni mal oh ahí estamos atención no iba a decir pásame la pelota es que no quedaba tiempo bueno ahí está nogueira que juega en el estudiantes un tío muy alto y muy delgado y con un pelo que mola mucho esa sería la definición que no me va a quitar el rebote ya te lo digo rosier rosier hostia puta que mal me caes de verdad eh que mal me cae rosier eh que cosa tan visceral eh que que odio generas en mi eh ah por favor uy que tapón muy buena wells y me sienta no y me sienta ya en serio o sea he jugado 4 minutos 3 3 o 4 minutos y en ese tiempo hemos metido un parcial de 9-0 no creo creo ahora ahora lo veremos espérate ahí estoy más 9 ves más 9 bueno pues nada ahí estamos atención que estoy defendiendo a la furia lituana eh avalanchunas eh madre mía este año no lo tengo en el my team y lo echo de menos eh tengo a pau gasol pero claro es que tengo a shaq entonces claro shaq ya quieras que no ya cumple lo de la furia vale nada nada he abandonado la asignación pero para hacer una buena ayuda creo yo vale tapón no tapón no rebote bueno al final no se como la he liado pero pero lo he hecho bien a pesar de haberlo hecho mal es más bien vale ahí la tengo no siempre me pasa lo mismo 3 segundos es que hay que ir muy rápido cuando recibes rebote rebote ahí estamos 15 segundos venga a ver si nos da para hacer algo que valga la pena bloqueo continuación venga 9 6 vale 3 2 1 ahí está y sobre la bocina bien bien lástima que no sea un partido nacional no no revisión oficial no revisión oficial no que la he metido tío en serio que la he metido no me haga no me revises no me revises que que ha ido dentro ahí está mira la repetición 3 2 1 vamos sobradísimo 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 en secaucus lo habéis visto clarísimo bueno pues de momento estoy jugando muy bien este trozo que he jugado ha sido más 3 o sea que a ver que dice problema olvidados de los árbitros vale vamos a concentrarnos en meter canasta si yo no estoy pensando los árbitros 4.5 rebote son pocos puntos perde 71 el más menos de más 11 bueno 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 la sacada en hd bueno del mío parece que pasan bastante no no le quieren dar el baloncete a ver rebote ahí está rebotazo vámonos jaylen venga venga ahí está wells y pase para asistir vale 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 a ver si roser se digna a hacerme un pick and roll ahí está ahí está no te vayas bueno no sé por qué se va no sé por qué se va para la derecha en esa jugada en lugar de pegarse un super mate que es lo que tendría que hacer y más siendo zurdo pero bueno tapón uuuh que buena oh mierda pero por hacer eso claro permitir rebote ofensivo por ir a taponar el triple nadie se ha quedado ahí en el rebote y el mío ha pillado el rebote no me va no me va a dar para hacer 10 y 10 hoy no no me va a dar os lo digo ya no me va a dar no no porque nada voy a jugar ahora un par de minutitos y luego me van a sentar seguro irving ahí está fallas no macho irving no puede ser tan bueno tío no puede ser tan bueno porque luego no dejas jugar a los demás 8 6 5 4 3 2 1 vale muy bien bueno pues a ver tengo yo creo que tendré 1 o 2 minutos para hacer 4 puntos 4 puntos si lo veo más o menos factible 4 rebotes no es que claro es que si los míos no fallan no puedo coger rebotes y no y no me quedo solo y es que es imposible venga va va que estoy en a positivo tapón bien 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 tiro bien punteado y yo creo que ha sido tapón no ha sido tapón solo tiro bien punteado pero bueno irving nada irving irving no falla irving no falla ni ni para atrás bueno a positivo primer objetivo ya lo tenemos la victoria parece bastante encarrelada también y el 10 10 pues ya quieras que no va a costar un poco más claro el tema de los rebotes el tema de los rebotes es que es fácil pillarlos para un jugador como el mío si los otros jugadores fallan claro si no fallan pues no pues no hay rebote tanto los míos como los rivales entonces eso no depende de mí es un poco como las como las asistencias hay supongo como las existencias el año pasado que si tu equipo no las mete pues pues no te las puedes inventar a ver un rebotito ahora sí vale a ver toma irving pero espérate espérate un momento espérate 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 vamos rebote ahí está rebote y canasta bien 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 a la que a la que falla a la que falla irving pues ya puedo pillar el rebote y ya estoy en ocho ocho a ver ocho 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 a ver si el tiempo uff de este tiempo muerto no salgo así os lo digo de este tiempo muerto no salgo ya verás no salgo quiere decir que que me que me voy al banquillo y ahí está ves si es que si es que ala hasta luego adiós muy bien pues nada por lo menos hemos ganado otro partido sin 10 10 uy uy que cerca estamos esto de que te roben monedas estaba pensando por este invento el baloncesto el doctor neismith bueno 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 espera que entonces no se dedicaban a lanzar balones en cestas de melocotones pues me comería unos melocotones que dice son muy dulces y encima es temporada está muy buenos los melocotones a mí me gustan mucho la verdad buen partido tíos claro que sí buen partido bubu muy bien venga eres un tío raro muy raro estaba pensando que atención perdona teléfono momento perdonad uy el entrenador uy qué tal cómo estás estoy bien entrenador ojo que soy titular lo estoy viendo lo estoy notando lo estoy sintiendo va que lo necesito sólo que dice que los técnicos están muy contentos con tu juego exactamente últimamente cuánto exactamente cuánto de contentos quiero que le pongas un número por favor quiero que le pongas un número del 8 al 10 vas a tener unos minutos más minutos más no yo quiero ser titular bueno y brian que dice los pacientes de aleú me han mandado el dinero para que recoges vale vale dj tanner que es dj tanner hay los críos de hoy en día pásate si quieres por tu cheque vale don dinero es muy fácil mano derecha mano izquierda es que se les va cuál es la persona más famosa la que has visto no sé seguramente lebrón mira 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 be fresh o la be fresh no me creo que no hayas dicho kobe porque es porque es fan de kobe si yo soy de los celtics bueno no te preocupes por mi tía no llames tía jana a pesar de lo que parece vi respeta las normas y los límites que has impuesto de verdad no te preocupes hasta voy al cuarto de mayo he visto tu vídeo en tmz es en el que sales con los paparazzis una manera muy interesante de mejorar una marca tmz es como la web de paparazzis más asquerosa que hay en eeuu tengo 20 cámaras en la cara no 20 cámaras en su cara bueno era mi casa pero yo no estaba ahí madre mía dónde están los paparazzis en fin listo nos vamos se está creando una tensión aquí imagino que hemos terminado por hoy por hoy si la entrevista está lista muy bien cuídate señorita fresh tengo hambre vamos a comer ya sabes que por mí sí vi vale pues vamos vamos a cobrar el tema del dinero lo que os iba a decir es que en mi vida real yo como que ya me acostumbrado que si me dicen por esto te vamos a pagar tanto ese tanto en mi cabeza es mucho menos vale porque ahora os explicaré porque ahora os explicaré porque un poco como pasa aquí no que te dicen que has ganado mil pero luego al final te quedan 800 que darán dices que tienes algo para mí de hecho si aquí tienes vale vale muy bien a ver a ver las moneditas 200 e ojo eo cuidado eo cuidado 200 a ver si las tengo cuando salga 3421 a ver si por aquí por el pasillo por algún motivo sean han desaparecido las moneditas a ver a ver no si vamos a verlas salí de en medio amigos amigos salí de en medio a ver si las tengo todas muy bien muy bien bueno va pues siguiente partido como soy de hacerlo del dinero claro ahí por ejemplo si por una campaña o por un trabajo de yo que sé de presentador o yo que sé cualquier cosa que me salga que me ofrezcan me dicen te pagamos mil esos mil normalmente no son mil porque yo tengo un agente una representante que me ayuda a negociar y con los contratos y me ayuda luego con las facturas y todo bueno en fin me ayudan todo lo que haga entonces ellos se llevan una comisión con lo cual los mil ya no son mil ya es un poco menos y después eso es bruto es decir hay que pagar impuestos y rpf todo eso vale o sea que ahí también tienes que quitar un poco el público de esta noche está un poco hostil quieres estos auriculares no gracias tío poco hostil el público porque en brooklyn en serio en serio y sí sí en brooklyn entonces en mi cabeza siempre vamos a pagar tanto y automáticamente mi cabeza es como por menos un 30 por ciento un 40 por ciento no al revés un 60 un 70 de lo que me han dicho así que ya en cierta forma estoy acostumbrado sabes que te digan tanto dinero tú ya veremos si son tantos ya veremos si es tanto es menos venga vamos a jugar el partido va público hostil ojo d'angelo russell qué pasa tío qué pasa dj eres muy alto d'angelo no sabía que medías 2 15 tienes algún consejo de chaval a chaval sí enciérrate en el gimnasio ya en serio absolutamente para hacer pesar y todo el rollo todísimo el rollo se te ve un poco flojo oye para el carro estás hablando de dj o de otro míralo la prueba visual es la parte más complicada de la liga y ahora mismo tienes muy mala pinta mira quién habla intento echarte una mano nada más hace falta tú concéntrate en el partido en esta noche muy bien me ha hecho tirillas me ha hecho tirillas pero claro evidentemente si él mide 2 15 cuánto voy a tardar en ser titular vosotros qué creéis récord personal de brad stevens muy bien ahora llevamos unos cuantos ganados seguidos cuánto voy a tardar en ser en ser titular a ver en mi posición yo soy a la pibot no creo que soy pibot no soy pibot soy pibot ahora que lo pienso bueno en posición está horford pero de a la pibot no 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 hay nadie cada partido cambia no sea que igual me tendría que haber puesto a la pibot bueno no pasa nada vamos a defender a moskov moskov perro de presa tengo tengo ahí la insignia perro de presa ahí lo he hecho súper bien la defensa a nivel táctico pero claro no me dan nada porque esto es la nba ahí está rebotito se la pasó a jaylen pase muy arriesgado casi la pierde y rebote para mí y mate para mí pero mata tío mata bueno es igual rebote ofensivo está está el per está el per que se sale por las nubes está el per disparadísimo tengo el tengo el per disparado no tapón buena no sé ni cómo lo he hecho o sea sí sé cómo lo he hecho mal pero tiro taponado wells pásame no pásame a mí que estaba yo aquí solo ah espérate espérate irving espérate no si hombre que hace está loco estoy un fire estoy un fire vamos a un fire ahí está vale a ver si espérate irving espérate espérate pero hay 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 ahora te escapas me la das porque eres tan bueno porque eres tan bueno no dejas margen para los otros hombre a ver wells espérate wells wells espérate oye wells wells es sí hombre wells es estrella o sea tiene tiene la ensigno tiene la redondita y de estrella como que es muy bueno no es tan bueno wells no tiene 77 de media o sea no te me flipes pues mira justamente ha hablado de shami wells ha dicho que desde que he dicho que desde que puse el pie en el campo en el campo de trabajo de verano y tal pues que él ya me ha estado ayudando que me ha cuidado muy bien que a pesar de que a veces hace bromas y se ríe pues que toda la ayuda que me ha dado es imprescindible etcétera etcétera bueno que todo muy bien que es mi hermano bueno que él me ha tratado a mí siempre como si fuera su hermano etcétera 4 3 rebote 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 re no oh que mal tío que mal ah no sé por qué me lo yo creí creía que estaba bien posicionado pero mosgov es mucho mosgov a cuánto debería poner los partidos a a 8 ahí está falta no sé por qué no machaca tío porque estaba igual marcando en otra dirección no lo sé no sé igual creo que jugaba 8 minutos no con el canijo bien bien bloqueo para wells canasta eso tiene que ser algo ahí está buen bloqueo bien bien ayuda con bloqueo bien 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 lo de los bloqueos es un chollo para hacer buenas valoraciones así os lo digo 4 3 jeremy lynn se iba a tirar y la va a fallar y el rebote es mío vale toma toma rosier espérate Camila evidente ponerte esperate 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 esperate- que te pere es hoy g 왜 que ansia de tío de verdad eh eres un ansia eres un ansia- una agonías felicidad- éda-te-é-date-é-t-é-t-é-t-é-t-é-t-é-t-é-t-é-t-é-t-é-t-é-t-é-t-é-t-é-t-é ahora ahora y ahora me la das vale Ahí está ¡No! Bueno, no pasa nada No pasa nada Siempre se puede jugar perfecto Hola, Carroll No sé por qué te estoy defendiendo a ti Vale, Wells Contigo sí que confío Ahí está, bandejita Bueno, bien, bien, buen bloqueo Vale, 6-3 Pues de momento estoy aguantando bastante Estoy aguantando bastante ¡Ay! ¡Qué tapón me he comido! ¡Qué tapón me he comido! En teoría eso es lo que hay que hacer Pero a lo mejor me ha faltado ahí una cinta ¡Ah! Lástima Bien, Rosier Espérate, 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 espérate Espérate, hombre Ahí está, ahora sí ¿Me la das? ¿No me la das? Y además, por estar haciendo el monger No he pillado el rebote Que me ha pasado por delante de la cara Creo que se acabó la broma ya Bueno, pues ganando de uno Y ganando de ocho ¡Ah, ojo! A ver ¡Uh! ¡Qué bien! Oye, no puedes conmigo, Allen, eh Pero mira como diciendo Es que no sé qué ha pasado Colega, no puedes Pero, o sea, me he ido Me he ido andando, eh, amigo O sea, espabila, eh, Allen La NBA te queda grande, eh, Allen Bueno, nueve puntitos Los diez ya casi los tenemos Serán más difíciles los rebotes Yo creo Ya vuelve Vuelve Mosgoff Han sentado Allen al pringado este Han dicho, este tío no puede jugar en la NBA Hombre No puede jugar en la NBA Que se ha ido tu abuela andando, tío Tu abuela te ha hecho un quiebro, tío Espabila, Allen, eh Rebote Rebote ¡Bien! ¡Vámonos, Smart! No, no, no la pierdas, Smart TV Vale, cinco rebotes Lo que me da más miedo es poder llegar a los diez Espérate, eh De Mosgoff creo que no me voy Espérate, eh Ahí está, verde ¡Bum! Bien, 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 bien El fadeaway este, creedme Está chetadisísimo Once puntos Si juego bastante Que podría ser Puedo llegar a veinte, eh Puedo llegar a veinte como el otro día Jeremilín haciéndole ¡Uy! El tapón Bien, bien, bien Tiro bien punteado Rebote Reboteador intenso Chet Calma, calma A ver, bloqueo Ahí estamos Estoy solísimo Pero machaca, tío Pero ¿por qué no machacas? Te lo juro Había gente quejándose de esto en el juego No sé si después del parche Antes ya pasaba Que haces una jugada Que claramente tiene que ser un mate Pero por lo que sea Hace bandejita Como ahora Que a ver, que no pasa nada Son dos puntos igual Pero joder Uy, casi la robo Vale, a ver Trece seis Necesito cuatro rebotes Que va a ser lo más complicado Sobre todo porque no me queda mucho No me queda mucho No, no me queda mucho de jugar, eh Aunque haya subido los minutos Yo creo que ya Ya queda poquete Oye, Allen Tío, eres un puto cono Ahí está Rebote Bien Son siete A ver, aclaradme un poquito Ahí está Aclaradme Me meto Me meto Y... No Sí, sí Sí, sí Siempre entran como Siempre entran como mal Pero entran, eh Entran Vaya que sí entran Vale Quince puntetes A ver, me queda una chispita Para el A plus Y me quedan tres rebotes Lo de los rebotes va a ser un poco más complicado Creo yo A no ser A no ser No, no Y ahora el último cuarto yo creo que no lo voy a jugar ya Vale Sentado Y... Vale, doce segundos Bueno, por lo menos ganamos Y nada Nada, nada No vamos a tener Diez rebotes ni de coña Es que tengo que cambiar los minutos Tengo que cambiar los minutos En fin Tira Pero tira Tira que yo pueda pillar un rebote Nada, nada Bueno, en fin Bueno, pues nada Entrevista A ver si la cago o no la cago Ver qué digo Si digo algo interesante Está deformado, Shaq, ¿no? Shaq está deformado ¿Lo veis? A ver ¿Cómo has logrado dominar el tablero? Esa es una de nuestras metas Cada vez que pisamos la cancha En los entrenamientos o reuniones Solemos discutir Cómo cerrar el rebote en defensa Es una de nuestras prioridades Y una de nuestras metas Cada vez que pisamos la cancha No me preocupa demasiado Mi rendimiento particular en el tablero Sino cómo se comporta El rebote Fuera Buu No quería decir esto Yo quería decir Yo quería decir que soy el amo ¿Ves? Estamos deformados ¿Verdad que sí? Estamos como chafados ¿Sí o no? Atención porque Kyrie Irving Ha dicho que quiere Renovar Con los Celtics Ojo, eh Que le quedaban aún dos años Pero bueno Y Baxter Holmes dice Irving de los Celtics Quiere renovar Para así mostrar fidelidad Al equipo de su ciudad Hombre, de su ciudad No sé yo, eh No sé yo qué decirte Ahí está Llamadita Llamadita ¿Quién me llama? ¡Oh! 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 La bárbol La bárbol Por fin La bárbol Mira que enfadado está A ver D'Angelo Russell Hey DJ Dilo Dilo ¿Sabes? Dilo ¿Sabes cómo? Dilo ¿Me entiendes? Ha sido un placer conocerte A ver si quedamos alguna vez Levanta pesas también Te veo muy flojo Vale Ya hablaremos Muy bien Fin A ver qué dice la bar A ver qué dice la bar Under Armour Es para Panolis Ahí solo van los pesos ligeros Que se conforman con ser segundores La bar ¿Y eso? Mola mucho que esté la bar En el juego De verdad, eh Deberías estar con Big Baller Brand DJ Entonces seríamos El Menda y Lonzo XD Le voy a contar Le voy a contestar XD XD ¿Por qué? Palabra de Zeus ¿Cómo? Bienvenido a la marca Big Baller ¿De verdad eres la barbol? En fin Bueno, haría mucho Que pudieras invitar a la barbol A lavar balones No A lavar bol Aquí a tu casa Que pudiera venir Y echar unas risas O algo Bueno, en fin Espero que os haya gustado Hasta la próxima chicos Adiós A ver cuando me puedo quitar La camiseta Está de mierda Bueno, a ver Espera Espera que aún no estamos Porque me ha llegado Otro mensajito Que dice Ven que quiero que conozcas A alguien Quien adivina una pista Por favor Nivel cine Ryan Reynolds A ver Tú pásate por aquí Vale Pues habrá que ir a ver A ver Es que es lo que tiene este año Que las cinemáticas saltan Cuando le da la gana Y pueden estar en sitios Que a veces no te lo esperas Y por eso algunas no se me graban Y algunas no Pero bueno Eh Que hay un montón Y a mi me gusta La verdad Este año Me gusta este envoltorio Alrededor de la historia Venga Que Hombre Es Paul George Ah vale DJ Tú eres esa fiera prometedora De la que me habla Brian Ya te digo tío Nivel cine Bueno Soy un gran fan tuyo Pero macho Esas zapatillas son una pasada Estoy intentando llegar a tu nivel Tío A ver eh Ojo Sigue esforzándote Si vas a ser el próximo En tener unas zapatillas así Bueno ya veremos No queremos escucharte todo el rato Vale Hombre Si sabes hacer chistes No se me da mal ¿Molarías de pesca juntos? ¿De pesca? ¿En serio? Sin problema hombre Hagamos un viaje Sin teléfonos ni nada extra Solo tú y yo en el lago Ojo Ojo Suena muy bien Te tomo la palabra Bueno 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 Todo el mundo mide 220 Porque si yo mido 212 Pero bueno Vale pues nada Ha aparecido Nos hemos fusionado con este señor Hola Ay ay que gustirrin Ay que gustirrin Ay que tengo por ahí A ver Uy 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 Espérate Uy donde Uy 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 mira mira lo que Uy pero esto Pero Mira mira Ponte así Ponte así mejor Ay ahora si Ahora si Ay 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 Espera que me doblo un poco No No te muevas Uy 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 Tengo como el brazo Stop Stop rock por favor Stop Chistes e insinuaciones sexuales Stop No te muevas No te muevas No te muevas